¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Gobernadora, ¿qué opinión le merece el traslado del monumento de Aroca en San Carlos de Bariloche? Bueno, la verdad es que no entendemos muy bien cómo, digamos, qué móvil tiene ese traslado, porque son unos cuantos metros, genera una polémica que confronta a la sociedad y además creo que tenemos que cuidar mucho nuestros monumentos, que tiene que haber prioridad en el cuidado del patrimonio y no nos parece que este sea un buen mecanismo para cuidar ese monumento y todo el entorno del centro cívico. La discusión sobre la historia requiere un debate mucho más profundo, fuera de los contextos electorales para evitar algún tipo de especulación, pero el cuidado del patrimonio tiene que ser una prioridad.